Hola a todos, una semana más, ya la penúltima para hablar de Juego de Tronos, la séptima temporada, el penúltimo episodio. La semana pasada me dejaron solo, pero Jesús ya ha vuelto de vacaciones, lo siento mucho Jesús. Hola. No le hagas eso a los lectores, que te van a defender a ti porque vas a defender la serie. Me van a atacar a mí porque una semana más no tengo mucho bueno que decir. Pero bueno, vamos a entrar al trapo ahora mismo en el análisis, debate sobre Más Allá del Muro, el séptimo episodio. Empezamos ya por la chicha directamente. Claro, ¿para qué andar por rodeos? A mí me ha gustado el episodio, pero sobre todo porque todo lo que se va a quejar la gente de que todo está pasando demasiado deprisa. Me has tenido una hora en tensión absoluta todo el capítulo, han pasado muchas cosas y es que también se nos olvida que quedan siete capítulos para el final de la serie. Me parece que a Juego de Toro nos ha pasado como lo que nos pasaba en el instituto cuando hacíamos trabajos. Empezábamos como muy descriptivos, lo tomábamos con muchas ganas y luego nos dábamos cuenta de que se nos llegaba el día de entrega, lo teníamos a medias. Entonces tenemos que coger atajos, resumir, no sé qué, no sé cuántos. Eso ha sido error de cálculo, en plan de mira HBO, hijos, si veis que la cosa os da para más, para seguir manteniendo un poco el rollo, pues dadles más capítulos. Si es que os van a dar dinero, es lo único que os va a dar dinero. No es HBO, yo voy a ponerle nombres y apellidos a este gran fallo, D.B. Waze y David Benioff, los showrunners de toda la serie desde el principio, los que crearon la serie y han tenido el control creativo del guión desde el principio y hasta el final. Es decir, es culpa de ellos que durante seis temporadas la serie fuera una cosa y en estas últimas temporadas sea otra. También te digo, es que tenía que ser otra serie, porque es que llevamos seis temporadas preparando una guerra que ya ha llegado, entonces evidentemente no puedes esperar lo mismo que era la primera temporada, que era más estratega, todo más. Ahora es en plan de, pues eso, es que Daenerys lleva cinco temporadas queriendo atacar, entonces es normal que la chica diga, mira, tomar por saco, prendo fuego a todo y a tomar por culo. Voy a usar la metáfora hasta que usamos siempre de un juego de ajedrez. Digamos que han estado jugando lentamente, moviendo las fichitas durante seis temporadas. Ahora ya es un poco en plan la cosa, este caballo tiene que hacer una L y después otra L para llegar allí. No, pues va a hacer un así y va a poder con la reina sin ningún tipo de justificación. Directamente lo que hay es, vamos a hacer lo que queramos con las piezas. Si no lo veo tan así, sí que es cierto que se están tomando, lo que decía antes, muchos atajos, pero igualmente creo que el plan sigue ahí. Lo que pasa es que es eso, tenemos siete capítulos, pues hay que acelerar y no podemos perder el tiempo. Entonces vamos a ir desgranando las cosas que han pasado en el capítulo. A ver, llega el equipo A al muro, el escuadrón suicida, los siete fantásticos, piqui piqui piqui, se encuentran con unos siete muertos y empieza la masacre porque luego ya evidentemente alegría. Yo tengo que decir ya desde el principio que es una estupidez, es una estupidez lo que han hecho. No tiene sentido el plan de irse cuatro monas al norte donde saben que va a estar el ejército de muertos y el rey de la noche a por un zombie para llevárselo a Cersei. Nada de eso tiene ningún tipo de lógica. Yo creo de verdad que ellos pensaban que se iban a encontrar con un grupillo relativamente pequeño de zombies, no en plan de hola, estamos todos aquí, que absurdo, porque realmente sabes que el señor de la noche estaba esperando ya para atacar, pero bueno, el plan sí, me parece que es un poco absurdo. Y entremos a esa escena en la que llega un caminante blanco con su horda de espectros y matan al caminante blanco y se desvanecen todos los espectros menos uno. Atajo, a ver, eso es un atajo, es un atajo, que bien les ha venido. Es un atajo, es tener muy poca vergüenza. Probablemente yo creo lo más cutre de todo el capítulo. Tengo que decir que es que soy muy fan de Fuego de Tronos y me enfada mucho esto, por eso estoy enfadado. A ver, eso realmente es muy cutre y es en plan de mira chico, no ha sabido llegar aquí y esto no puede ser. Ni de justificación, ni de regla, ellos lo comentan, ¿por qué habrá pasado esto? Pues no lo sé, da igual, parante, ahora llega otro gol. También te digo, es una forma de mostrarte lo de que si te cargas al caminante blanco te cargas a todos los que ha convertido. El caso es que había uno díscolo que se había ido con ellos de excursión. Se había cambiado de grupito. Realmente no tiene sentido, de verdad que no tiene sentido. De todo modo sí que me gusta mucho el momento en el que se ponen con el espectro ahí a sostenerlo, a retenerlo. Pega un gritito, de repente, que se oye por todo el norte. Me gusta mucho esa escena. Era un espectro mariquita. Y luego, pues eso, nos deriva en la gran batalla con todo el resto de zombies que hay al otro lado del muro. No tengo nada en contra de esa gran batalla. Me parece un momento muy espectacular, muy chulo. Es guay, vamos a ver, me sigue pareciendo. Tengo en contra con lo que viene antes y con lo que viene después. Pero la gran batalla... A mí, por ejemplo, la batalla lo único que me sacó de ella es que ellos eran siete, los otros eran una puta horda. Y de verdad que es que, o sea, mandoble tras mandoble, es que ni les rozaban. O sea, digo bueno... Es uno de los grandes problemas de este capítulo y de toda la temporada. Que es que no hay, o sea, no hay ningún tipo de defensa ni de justificación. No está muriendo nadie. Se están en un mundo en el que nadie estaba a salvo, se están enfrentando todos a situaciones extremas de vida o muerte y todos las sobreviven. Ese intento de cliffhanger de, oh Dios mío, me voy a preocupar un poco. Pero sabes perfectamente que cuando eso queda tan poco, no se van a permitir el cargarse a fichas importantes del fútbol. Claro, que en la tercera temporada sí se lo permitían y en la cuarta también y ahora es como ya, ahora no. Ahora ya todo el mundo está a salvo y son demasiado importantes. Les quedan tres por casa, entonces... Es que entonces me has cambiado las reglas de la serie. Sí, no te lo niego, pero es que también lo que te digo antes, la serie no era lo mismo por necesidad. Que sí, que te puedes cargar alguno todavía, sí, puede ser, pero bueno. Lo cargan a Zoros de Myr, a alguien en el mundo le habrá dado algo de pena, a mí no. A mí personalmente tampoco, yo no me acordaba de él para variar. Le habrá dado pena a Berith Dondarrion porque ya no tiene a su resucitador personal. Bueno, batalla, batalla, batalla. Quizá comentar el momento piedrecita del perro. Qué necesidad, qué necesidad. Sí, o sea, vale, tenías que poner en marcha la batalla porque estaba claro que no podías tener a los señores en la isla cuatro horas, pero... Pero lo cierto es que mola, la escena mola, mola cuando tira la piedra... A ver, lo que sí que me generó el capítulo es tensión, todo el rato. Y ese momento es como, uuuh, uuuh, por fin. Pero sobre todo porque quería que la cosa avanzara. Quiero mirar una cosa, es quién ha dirigido el capítulo, que sé que es importante porque había dirigido otros capítulos muy guays de la serie. Alan Taylor, el de Thor Ragnarok. El de Thor... Y ha dirigido aquí, ah, pues en la primera y la segunda, o sea, hace un montón. Alan Taylor, de hecho, le contrataron en Thor porque estaba dirigiendo Juego de Tronos. Y llegamos en la batalla a ese momento en el que, una vez más, el espacio-tiempo se doblega a la necesidad... De los guionistas. Y Gendry llega al muro de nuevo, manda un cuervo que va por vía rápida a Daenerys, Daenerys llega también por la autopista con sus tres dragones para ayudarles. Que sí, la escena queda muy bonita y... Yo quiero decir que, que obviamente se puede defender. He leído a un fan loco, un fan absolutamente ido de la cabeza, que se ha puesto a hacer matemáticas... Es que como se nota que es agosto, ¿eh? A calcular cuánto puede tardar un cuervo y cuánto pueden tardar los dragones incluso, luego yendo. Y cuánto ha tardado Daenerys en decidir, ok, se puede defender y puedes creerte que esa gente ha estado en esa roca rodeados de muertos vivientes quizá un día, unas 24 horas o más o menos. Y sí, puedes decidir en cualquier momento. Puede pasar. En el momento en el que te tienes que poner a defender, que es plausible, algo que ha ocurrido... Ya, es que no está bien contado. Es que no está bien contado. ¿Por qué te cuesta en el anterior episodio hacer que Daenerys ya se quede convencida y decida ir detrás de ellos? O decir, si llega la noche y no has tenido noticias nuestras, malo. Me parece increíble y dudo mucho que en las novelas de George R. R. Martin vaya a pasar. Vaya a pasar. Siquiera ha parecido, o sea... Nunca lo sabremos. Escena espectacular. Es que es una escena que me habría encantado disfrutar. ¿No llegaste a disfrutarla? Cuando llega Daenerys, no. Cuando llega Daenerys, por más que yo quise disfrutar, fue como, mira, no me lo estoy creyendo. Ojalá creerme que están los dragones sobre los caminantes blancos en el norte, más allá del muro, lanzando fuego. Porque es un momento que llevaba años esperando ver y no pude disfrutar de ello. Eso es lo que más me molesta. El otro momento, el que viene después, sí lo disfruté. Por lo que digo, porque ya he aceptado que no tiene ningún tipo de sentido lo que está pasando. Y por lo menos me pude entregar un poquito más a lo que es la muerte del dragón. Que fue un momento guay. Veo que la gente también se está quejando mucho del momento Juegos Olímpicos. Y que aquí el Rey de la Noche agarra... No, eso me parece no es malo. Personalmente digo, bueno, mira, chicos... O sea, el Rey de la Noche no sabemos qué poderes tiene. Claro, exacto. Mucha puntería. Fíjate que esa queja yo no la tengo. No es. O sea, a mí me parece que murió de una forma súper digna y súper épica. O sea, dio pie a algo que ya sabíamos que iba a ocurrir también, que era que uno de los dragones de Daenerys se tenía que pasar al otro lado para equilibrar un poquito la batalla. Esa es otra de las quejas que tengo. Lo sabíamos. Se habían filtrado imágenes y tal y parecía ser que estaba clarísimo. Pero más allá de eso, o sea, de verdad todas las teorías de los fans se tienen que cumplir. De verdad se tiene que cumplir todo porque no me va a sorprender nada. No, no, pero si es que, o sea, está claro que el efecto sorpresa, según qué cosas, está perdido totalmente. El momento Johnny Daenerys estaba clarísimo que iba a llegar. Estaba tan marcado que si lo giras por otro lado, pues te puede sorprender, pero a lo mejor se cae el castillo de Naipes. La escena está muy guay, el ojo cuando se abre, no sé qué, dices... Salseo, bien, vale, guay. También tengo que criticar un poquito lo que es el rescate de Joni Snow. Sí, 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 otro atajo, es otro atajo. Cold Hands, que los libros no están como aquí en la serie, que es una... Comodín, es como, están más allá del muro y alguien está en peligro y es una situación en la que no va a poder escapar. Comodín, manos frías, Cold Hands. Que por lo visto parece que ha muerto ya. Hombre, es que ya no puedes usar el Comodín por tercera vez. Es un personaje que en los libros me gusta mucho y entiendo que en la serie no se pueda desarrollar, pero me parece triste que en la serie se haya convertido en un comodín de... O sea, de hecho, cuando aparece me quedé en plan de... ¿Eh? ¿Qué haces tú aquí? O sea, de... no tiene sentido, o sea... Sentido tiene, más o menos, pero es como que bien nos viene todo. No, es atajo, es atajo como lo del caminante que se queda solo. Nos dejamos el muro. ¡Uf, qué tensión también! ¡Uf! A mí eso... ¡Uf! Me ha encantado, aparte de Poniente. La Sansa y Aria no son la Sansa y Aria, que eran hermanitas que se peleaban y se tiraban comida. Me gusta la tensión y me gusta que Meñique siga siendo el centro de tanto hijoputismo. A mí me ha encantado, lo tengo que decir. Me ha encantado esa trama, pero ya que estoy poniendo pegas, pongo pegas. Está retrocediendo este personaje. Es una tía que las ha pasado sacanotas y ha aprendido mucho. Vemos que se le da bien gobernar, tal... ¿Cómo es posible que se sienta un poco insegura con su hermana y lo primero que haga es encerrarse en una habitación, bajar las persianas y hablar con Meñique? Pero si te está hablando susurrando. ¡Nadie que te habla susurrando tiene buenas intenciones! También te digo que Aria ha conseguido dar... Aria está loca. Miedito, claro. Pero luego echar a Brienne de Invernalia... De verdad no puedes mandar a otra persona. Está ahí para protegerte, que es que confías en ella, puedes confiar en ella para todo. Si acaba mal esta trama, me va a enfadar solo porque no me creo que Sansa fuera tanto. Que Sansa haga de pronto otra vez de caer... Si ahora entre Aria y Sansa matan a Meñique, lo disfrutaré muchísimo y me gustará mucho. Pero si acaba mal, no me lo creeré porque creo que no lo han construido bien. Que no han sido consecuentes con la evolución del personaje. Pero ya te digo que yo soy Sansa y también me he cagado a Vivar. Sobre todo en esa escena en la que... Pero esa escena mola cuando le da la daba. Ese armisticio entre ellas, digamos, ¿no? O sea, ese confío en mí, yo confío en ti. Y a partir de ahí parece ser que puede que acabe bien la cosa. Ya se encarga a Meñique de liarla un poquito. Bueno, hablemos del bomb chica guagua. La tensión sexual no resuelta pero a punto de resolverse entre Jon y Daenerys. Una vez más, está muy mal traído porque es que esto no viene de ninguna parte. En otra serie tiene sentido. Daenerys en este capítulo ha sufrido mucho porque Jon casi muere, tal. Ha hecho un sacrificio por él. Han pasado algo muy fuerte juntos. En otra serie tiene sentido. Pero es que esta no era ese tipo de serie. Y ya te digo que igualmente me generó tensión en plan de... O sea, ¿se van a liar? ¿Se van a liar ya? O sea, como que no me esperaba que llegara tan pronto. Porque no me esperaba que llegara tan... Pero bueno. Juego de Tornos es una serie que está haciendo mucho por la normalización del incesto. Ya lo vemos bien. Jaime y Cersei hace años al principio era como... ¡Qué asco! Ahora es como... ¡Se quiere! ¡Ah, total! Lo vemos normal. Y lo de Daenerys y Jon incluso lo queremos. Otro hijo tonto para la colección. ¿Qué? Sí. Que por cierto ahí... Tiene pinta que va a haber como un giro. O sea, que parece que va a poder tener algún hijo con él o algo. Hay teorías al respecto. Hombre, digo yo que por muy yerma que... Pues al final tiene que nacer el hijo del hielo y del fuego. Igualmente con lo rápido que ha pasado. Química he visto. Las manitas cogidas. Esto creo que lo dije en un vídeo hace dos semanas con Luisa. Química hay porque son dos chicos guapísimos. Es muy difícil que entre dos personas tan guapas no haya química. ¿Nos queda uno? Nos queda uno. Bueno, uno. Yo es que esto lo estoy considerando una temporada dividida en dos partes y un grandísimo parón. Sí, porque esto voy a comentarlo rápidamente. Ayer supimos que hasta octubre no se va a empezar a grabar la última temporada. Con lo cual, a saber cuándo llega... Claro, porque normalmente las temporadas empezaban a grabarse a mitad de verano. Si no empieza a grabarse hasta octubre... Septiembre empezó... No lo vamos a tener hasta... No lo vamos a tener hasta... Septiembre empezó la séptima. Hay quien dice que no vamos a tener Juego de Tronos en todo el 2018. Yo creo que sí que llegarán. También es eso. O sea, van a ser seis capítulos que al final va a ser una gran guerra que probablemente puedan grabar bastante seguida. Es que no tienen por qué irse que si a Irlanda, que si a España, que si luego tal. Entonces, yo creo que sí que les va a dar tiempo. Centrándonos en el próximo, en el último de la séptima... Tengo ganas. He de decir que con todo lo predecible que están siendo muchas de las cosas que han pasado esta temporada, me flipa lo poco que me imagino que pueda hacer Cersei. Ha tenido alguna escena guay, pero se ha quedado muy en la retaguardia. Sabiendo como es. Que tenga unas en la manga. Sabiendo como es, es probable que la lie. Sí, sí, sí. Y que sea en plan de que sí me parece muy bien que los caminantes blancos, pero... Ha juntado a todos los personajes. ¿Te imaginas que acaba el Señor de la Noche con Cersei? A ver, es lo que dicen mucha gente. Como no hace falta que tenga sentido, pues las posibilidades se multiplican. Ya veremos qué ocurre. Vamos a esperar una semana más, por suerte y por desgracia, y a partir de ahí, un año y pico sin Juego de Tronos. No, un año. Dejadnos en los comentarios todas vuestras opiniones, por favor. Sobre todo os pido que no me insultéis. Es lo único que os pido. Pero no lo vais a hacer. Gracias por vernos y eso, hasta la semana que viene.